La Maestra de la Escuela Yo sigo, yo sigo, yo sigo Lo primo de este señor Que le aguanto llamar Cariño de la familia Tú no te puedes casar Tú decías que me amabas Mierda, mierda, mierda Yo sigo, yo sigo, yo sigo Quisiera no es donde esperar No nos alcanza la pista. No nos alcanza la pista. No nos alcanza la pista. No te 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 alcanza la pista.